¡Ya pierdole pachitos buscabem! ¡Bubber curva! ¡Ya pierdole que pedle! ¡Bubber! ¡Eh! Está bien, rey del infierno, ¿qué tiene para ofrecerme? ¿Qué te parece hacerlo todas las veces que quieras? Oferta rechazada. ¿Y ahora? ¡No! Me lo imaginé. Me gusta mucho la polka. Mi favorito es el polka fairfest. Es un baile elegante y social. ¿Qué te hizo la polka inútil? Ok, majestad, ¿por qué polka? ¿Qué por qué? Porque es genial tener a mucha gente bailando, así que tú me acompañas y vamos a bailar juntos. De alguna manera, Lucifer obtuvo un radar de amor que dice cuánto le gustas a los demonios. ¿De dónde viene esto? No importa, vamos a probar. Hmm, por supuesto. Hey, majestad, ¿has visto el drama de ayer? No, la televisión daña el cerebro. Eh, ¿qué le pasa a este inútil? Un saludo a Mister F y a Diana López que son miembros del canal. ¡Esta loca de verdad! ¡No, bravo de f***! ¡WASSA! La gallina tubulezca Abue to dos, 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 a vuestro tres La gallina tubulezca Abue to cuatro, abue to cinco, abue to seis